En la plaza tiran cajas de vidrio, esas cosas, los chicos, eso nomás. ¿Cuánto tiempo hace que está ese basural allí? Hace como una semana por ahí. ¿No hay nadie que pueda realizar una limpieza allí? No hay, parece que no hay, porque no consigue nadie. Además nos comentaba que los chicos se juntan allí a beber bebidas alcohólicas. Alcohólicas, dice él, yo no lo he visto, ¿no? Que se ponen ahí a tomar vino y dejan todas las cajas tiradas ahí. Eso nomás. ¿Y esos chicos también son violentos con la gente que pasa por ahí? No, salí. Paso por ahí al almacén, pero nunca me han molestado para nada. ¿Todos los días se juntan los chicos allí? Todos los días, dice. ¿Son chicos mayores de edad? No, son chicos, nomás como ellos, ¿ve? ¿Y en la plaza no hay nadie que se haga cargo? No hay nadie, parece, porque no consigue el José que vaya a la limpieza. ¿Son los mismos vecinos los que dejan la basura allí? Los mismos vecinos, chicos de acá del barrio.